Sé que es difícil esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en medio de ella Escucho una voz que me dice No te brindas Y yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas para seguir peleando Y yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas para seguir peleando Y yo sé que es difícil Esta batalla Ya no aguanto esta angustia Y yo siento desmayar Yo me siento perdido En esta tormenta Pero en medio de ella Escucho una voz que me dice Pastor, no te brindas Si yo venceré Si yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas para seguir peleando Si yo venceré Si yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das las fuerzas para seguir peleando Y si tú me das las fuerzas para seguir peleando Por encima de la prueba Y yo venceré Por encima de la tormenta Y yo venceré Por encima de mi soledad Y yo venceré Pero aunque Dios no quiera Y yo venceré Aunque el Diablo no quiera Y yo venceré Aunque el Diablo no quiera Y yo venceré Oh si yo venceré Yo venceré Yo venceré ¿Dónde seré? Si no venceré, tú venceré Si no venceré, yo venceré Si no venceré, yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza para seguir peleando Si no venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza para seguir peleando ¿Dónde seré? Tú me das la fuerza para seguir peleando ¿Dónde seré? ¿Dónde seré? ¿Dónde seré? ¿Dónde seré? ¿Dónde seré? Yo venceré, yo venceré Yo venceré Si Cristo está contigo Si Cristo está contigo Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Yo venceré Caminaré, pelearé esta batalla Porque tú me sostienes Porque tú me sostienes Tú me das la fuerza para seguir peleando Hoy si no venceré Caminaré, pelearé esta batalla Hoy si no venceré Hoy si no venceré Hoy si no venceré Tú me das la fuerza para seguir peleando Aleluya Aleluya Si Cristo está con nosotros ¿Quién contra nosotros? Aleluya